Buen día, nosotros queremos con Pablo enseñarles a usar el veteador, este aparatito. ¿Qué es un veteador? ¿Qué es un veteador? Es una herramienta de madera y goma que tiene unas nervaduras, no sé, con las cuales nosotros podemos hacer la imitación a la veta de la madera, del pino-oregón o de algunos otros tipos de madera, cuando tienen otras ondas acá. Entonces vamos haciendo la imitación a las vetas de la madera, vetas y nudos de la madera. ¿Y siempre son de madera? Me refiero al veteador. El veteador puede ser de goma completo o a veces tiene este soporte de madera y esta parte que es de goma. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la pintura sobre la madera que queremos vetear. Hacer la imitación a las vetas de una madera. Esto lo podemos poner en forma abundante y no importa si no nos queda tan perfecto porque luego aplicaremos el veteador. Entonces podemos hacer una parte primero y tomamos el veteador, se apoya y lo vamos desplazando, haciendo los nudos. Y está listo el veteador. Luego continuamos aplicando un poquito más de pintura sobre la madera que ya está lijada. Y fíjense lo rápido y fácil que es. Solo tenemos que mantener este vaivén del veteador. Podemos hacerlo también encima nuevamente. ¿Se puede repasar entonces? Se puede repasar. Nos da tiempo. Y luego esto se lava y se retira el masking tape. Pati, ¿me puedes secar esto? Mientras tanto, yo voy mostrando otros colores de veteador. Ahí lo hicimos directo al trupán y sin ninguna preparación previa. Y ahora lo vamos a hacer encima de este rojo. Con el color café vamos a aplicar directo al trupán. No hay que darle ningún tratamiento después de la pintura. De la primera capa roja solamente lo pulí. Con la lija 280 o 360, una lija fina, se aplica el color, se toma el veteador. Vamos a cambiar de posición. ¿Y lo ves ahí, Pablo? Sí. Ahí le dio la forma. Y ahí le damos las vetas de la madera. Vamos a hacer otra pasada. Acá aplicamos el color. Ahora, ¿tiene que ser uniforme la distribución del color? O en algunas partes puedo poner más, en otras menos. También, sí. No influye. Va a quedar en algunas partes tal vez más oscurito, con más pintura, con menos pintura. Pero las vetas se van a notar de todas maneras. ¿Y qué pasa si me equivoco? Lo puedes hacer de nuevo. Mientras la pintura esté húmeda, podemos repasar. Ya. ¿Cómo va, zapatita? Bien. Ya. Vamos a hacer entonces la otra parte. Gracias. La otra parte. Vamos a poner la misma cinta. Ahí. Vamos a poner la misma cinta. Y vamos a aplicar el rojo. directo también al trupán. Espero que les guste esta técnica, porque es muy sencilla. Ahora, tenemos que practicar, eso sí, la forma de hacer la veta. Ese vaivén del vetador, para hacer los nudos, hay que practicarlo. En tablitas. Este va a hacer un perchero de cocina, por eso estamos utilizando estos colores. Ahora, ¿no? Ahora, ¿nos podría mostrar como un error de la aplicación del vetador cuando no quedan las ondas? Ahora, ¿no? Ahora, un error podría ser que hay personas que lo hacen así. Hacen muchas ondas. Ya. Pero, tenemos que hacer con ondas largas. Yo acá, el error que cometí fue no haber limpiado el vetador. Pero, le da un efecto. Le da un efecto. Le da un efecto. Le da un efecto. Le vamos a decir que es un efecto que me agrada mucho, así es que, por la agujita, lo vamos a borrar un poco. Y, vamos a poner una carga más de pintura. Ponemos una carga de color. Y, vamos a hacer el vetado más largo. Que el nudo y las vetas queden más estilizadas. Ahí. Eso. Nada. Y, luego, se retira. Y, nos queda la tabla de dos colores. Esto sería la técnica del veteado. Ya. Directo sobre el trupán. Sin un color antes. Sin base. Directo al trupán. Y, acá, estaría un veteado donde hemos puesto un color rojo abajo y encima un color café oscuro. Ya. Espero que les haya gustado. La próxima clase haremos un veteado y un peine que se complementan mucho con este vetador. Vamos a hacer otro tipo de superficie donde se apliquen los peines y los vetadores. Y, podríamos ver otro tipo de tramas o huellas. ¿Ahora? No, no. Para el próximo lunes. Sí, sí. En el próximo. Algo así como raíz de nogal. Va a estar terminado esto. Ya. Raíz de nogal no tiene veteadores. No. No tiene peines. No, 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 no. Bueno. Eso lo haremos más adelante. Ya. Por ahora, vamos a trabajar con estas herramientas que son los peines y los veteadores. Ya. Así es que... ¿Y podríamos usar esos pinceles de goma? Los pinceles de goma, los que habíamos... Claro. En las volutas. Ah, ya. Sí. También podemos preparar algo con los... Pablo, a ti te gusta. Ja, ja, ja. Ya. Chao. Que estén bien. Espero que les haya gustado.